La Universitat Politècnica de València ha lanzado la campaña UPVers Real Influencers, cuyo objetivo es destacar el valor que aportan a la sociedad las personas formadas en la UPV. El proyecto, coordinado por Alumni UPV, ha tenido su lanzamiento en un acto presidido por la Vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salomé Cuesta. En estos momentos en los cuales las redes sociales dictan un poco lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, qué ropa nos ponemos, qué comemos, a dónde vamos, surge esta campaña precisamente para buscar los influencers reales. El lanzamiento de la campaña estaba previsto para antes de la pandemia, pero tuvo que detenerse. Elegimos gente no solo que ha tenido éxito profesional, sino gente que ha hecho mucho por la sociedad. Los protagonistas de la campaña son Abdón Alcañiz, director de arte de la serie televisiva La Casa de Papel, Sara Perales, consultora internacional experta en gestión del agua y drenaje sostenible, Fabio Carmona, animador 3D en películas como Los Minions, Rafael Argiles, entomólogo experto en la lucha contra plagas transmisoras de enfermedades, y Victoria González, consultora del ámbito de las telecomunicaciones. Todos mantienen la relación con la universidad. La UPV me ha aportado el interés por buscar respuesta a preguntas y también por hacerme preguntas nuevas y buscar nuevos horizontes. La UPV ha sido para mí como mi casa de donde rompemos todas las cosas nuevas, donde empezamos a ver nuevos proyectos, donde tus emociones por hacer cosas nuevas empiezan a ver un poco realidad. Rafael Argiles aconseja a los estudiantes actuales que disfruten de su paso por la UPV. Pues recomendaría que disfrute del momento que tiene, que seguramente serán los años que recuerde, cuando sea mayor lo recordará lo feliz que era, que disfrute, que abra los ojos, que no se centre solo en estudiar y en las clases, porque hay un mundo de oportunidades. Fabio Carmona y Abdón Alcañiz no pudieron estar presentes, pero mandaron mensajes audiovisuales. A través de una cuidada propuesta visual con tintes épicos, la campaña es el reflejo del talento de los titulados y tituladas UPV.